¡Sí, sí, sí, sí! Porque sé que tengo el respaldo de miles de potosinos que aspiran a tener un mejor gobierno y una mejor ciudad. Hoy dejo constancia de que integro un gobierno incluyente, un gobierno plural, con un equipo de trabajo comprometido y profesional al servicio de los potosinos. Un gobierno con vocación de servicio, de conjugue experiencia y juventud. Quiero que sea el mejor equipo y el que no funcione, lo cambiamos. Nuestra mística de trabajo será por San Luis Potosí. No habrá espacio ni para improvisaciones ni para equivocaciones. A los servidores públicos que hoy se integran, los exhorto a trabajar con pasión y brindar con su talento y experiencia lo mejor que tienen para el beneficio de nuestra ciudad. A lo honorable camino, lo convoco a que juntos construyamos el San Luis Potosí que todos queremos, sin partidos, sin ideologías, porque ¿saben qué? Nuestro partido es San Luis Potosí. Mi mandato será un gobierno de propuestas, tolerante y sensible a todas las expresiones políticas. En todos ustedes reconozco su compromiso y cariño por San Luis Potosí y porque estoy convencido de que podremos transitar en la vía del diálogo y el entendimiento. A todas las fuerzas políticas y a sus liderazgos, les expreso mi reconocimiento y mi respeto y los exhorto a la construcción de una alianza que tenga como único objetivo el bienestar de San Luis Potosí. Hoy se deposita...